... Bendiciones para todos, comunidad de Tainco. Vamos a hacer hoy el cambio de estos bujes Corbatin, marca Hendrickson, de un sistema de suspensión de doble troque, tractocamión, en la prensa hidráulica. Vamos a ubicarlo en su posición. Vamos a ubicarlo en su posición. Vamos a nivelarlo. Ahí ya lo tenemos nivelado. Y vamos a empezar a desarmarlo. Vamos a sacar el centro. Aquí tenemos parte del caucho. Vamos ahora a mirar qué tan duro está el buje interno. Cuadramos. Para que el mismo buje no tropiece en la guía. Aquí tenemos una planchuela que tiene el diámetro que se requiere. Vamos a cambiar por un alargue. Y vamos a sacar la cascarilla. Esta es la cascarilla que tenía en su interior que viene vulcanizado con el caucho. Ahora, el proceso de vulcanización aquí, en cierta manera, falló. Ahora, vamos a limpiar que tenemos la pulidora con un alargue fabricado en Tainko. Y ahora mismo, vamos a limpiar el caucho. O sea, hay un alargue fabricado en Tainko. muy oxidado y el polvo que ejerce en la limpieza es bastante. Este no estaba tan oxidado, quiere decir que ese caucho no tiene muchos meses de haberlo cambiado y por alguna razón falló. Ahora, este tipo de bujes corbatín lleva una posición, hay que tenerlo muy en cuenta, porque en el proceso de ensamblarlo, si no está en la posición, es imposible colocarlo en su lugar. Voy a lubricar, tengo aquí aceite de valvulina, la que se usa en transmisiones y cajas de velocidad, me gusta lubricarlo para evitar precisamente que con el tiempo la capa de óxido que se crea entre la camisilla y el buje del bastidor, eso lo vuelve una pega que parece que estuviese soldado. Este primer buje va derecho, vamos a cuadrarlo, voy a mirarle la visual, ahí se ve derecho, porque las orejas donde se aseguran caen aquí. Vamos a cambiar nuevamente el alargue. Excelente, sí señor. Colocamos aquí un dispositivo para que la fuerza la ejerza el borde del buje. Y colocamos estos realces. Y muchacho, eres muy amable, muchas gracias, sí señor. Listo caballero. Y ahora vamos a meterlo. Va hasta el fondo, hasta donde hace ya la pega. Ahí está. Ya llegó a su punto. Excelente. Ahora voy a hacer el giro. Ahora voy a hacer el giro. Lo acomodamos. Que quede asentando bien. Vamos a hacer la toma ahora desde este punto. Vamos a empezar nuevamente a sacarlo. A mí me gusta sacarlo por partes. Es mucho más cómodo. Este buje corbatín va virado hacia atrás. En el proceso de ensamblaje y montaje se necesita que esté virado. De lo contrario, se dificulta que él entre en su posición. Sacamos el buje. Este tuvo el mismo detalle que tuvo el primero. Es un proceso de vulcanización que por alguna razón falló en la camisa. Ahora vamos a acomodarlo para poder sacar la camisa. Ahí ya lo tenemos ubicado. Colocamos un flanche que tenemos acondicionado para este tipo de situaciones. Y vamos a sacar. Tenemos la camisa que hace parte de ese buje. Ahora vamos a lubricar. Aceite valvulina es el que uso. Aplicamos aceite en el buje corbatín nuevo. Y el buje debe quedar virado hacia atrás. Voy a mirarlo. Esa es la posición. Colocamos el anillo. Este anillo entra preciso, pero hace tope en la camisa. Colocamos esta pieza para que el buje corbatín no tropiece. Y vamos a meter. Él tiene que llegar hasta aquí, hasta el tope. Ya llegó al tope. Y hemos ensamblado, cambiado, dos bujes corbatín marca Hendrickson a una biela de suspensión en prensa hidráulica. Cuando estos bujes están desgastados, los tándem, que son las pachas de las llantas traseras en el tractocamión o el doble troque, así lo llamamos, empiezan a atravesarse. Cuando hacen el esfuerzo en el giro hacia cualquiera de los dos lados y van cargados, es increíble cómo las llantas tienden, por la fuerza que ejercen el giro, a salirse. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego.